Hola seres vivos, el día de hoy voy a hacer un tutorial de como hacer el video epilepsia Primero que todo el formato lo tienen que decir ustedes a su conveniencia Yo lo elegí en largo porque así es como tengo grabado el video Primero que todo se coloca el video y de paso se va a colocar el audio que vamos a utilizar para este video de epilepsia Ahora que ya tenemos el audio y el video Vamos a hacer que el video coordine correctamente con el audio Para que quede la escena congelada justo en el momento exacto Ya habiendo coordinado la escena y elegido el fotograma que va a ser el momento congelado Vamos a capturar una imagen de ese cuadro y la vamos a dejar ahí colocada En un momento sabrán por qué Ahora vamos a buscar la segunda parte que vamos a tener que utilizar Cuando ya hayamos encontrado la segunda parte vamos a tomar captura también Elegimos la imagen como capa Y la colocamos encima del otro cuadro congelado Ahora cuando ya lo tengamos recortamos la imagen Y la intentamos cuadrar que quede exactamente y no se noten los cortes Verificamos si está bien colocada la escena junto con el audio Ya teniendo hecha la escena vamos a ir cortando imagen por imagen O sea momento por momento para ir colocando los efectos de saturación O el que ustedes elijan ese es problema suyo Lo hacemos con las dos imágenes para que quede el efecto bien colocado Repetimos el proceso de cortar imagen Pero esta vez vamos a ocupar otro efecto para que no quede igual Por ejemplo yo elegí el efecto de blanco y negro Como digo no es obligatorio que ustedes ocupen el mismo efecto Ustedes pueden elegir el que ustedes les plazca Ya teniendo los dos momentos hechos Bueno ya son dos cosas de repetirlo la vez que ustedes quieran hacerlo Y hasta aquí llegó el video Ojalá que les haya servido el tutorial Esta personita de aquí fue la que me pidió que hiciera este tutorial para ustedes Así que muchas gracias por su atención Me pueden seguir en mi YouTube como DJK188JuegosYLocuras Bueno soy el DJK188 que ya se quemaron de ese nombre Y nos vemos a la próxima ¡Chao!